Presentamos, Entrevista Entre otras cosas, la tasa de habilitación Buscar también la reducción de impuestos ¿Se logró ese objetivo, abogado o no? Sí, bueno, estamos muy contentos Porque vamos por el buen camino Son buenas decisiones que ha tomado la alcaldesa Y venía un poco con el discurso De la Cámara de Comercio de Guayaquil Y lo que el Banco Interamericano de Desarrollo También comentaba Que es que hay que bajar Y pausar los impuestos En una situación en la que las ventas Se han visto seriamente afectadas Así es que la alcaldesa Y el Consejo Municipal Han sido coherentes con este mensaje Con la intención de convertir a Guayaquil En un polo de desarrollo De hacerlo más competitivo Porque esto genera muchas oportunidades De inversión, tanto local Como inversión extranjera ¿La reducción de impuestos Y de tasas al 50% ¿Es para nuevas inversiones? Es para las nuevas inversiones Pero también es para aquellos negocios Que se estén ampliando Por lo tanto, hay varias cosas que se han hecho La primera es que ya se ha derogado La tasa de turismo La tasa de turismo afectaba El sector de alimentos, de bebidas Centros convenciones, hoteles Y todo el aspecto turístico Y también la tasa que se cobraba Por pernoctar en la noche En los hoteles Eso aumenta y atrae al turismo Eso es una muy buena cosa Por otro lado, hay una suspensión De la tasa de habilitación Para el año 2021 Y una reducción de impuestos Y tasas al 50% Para las nuevas inversiones Durante los próximos 10 años Incluyendo las ampliaciones De los negocios Que ya están en este momento ¿Esto significa reducción de ingresos Para el municipio de Guayaquil? Así ha quedado planteado seguramente Pero también es reactivar Al sector productivo como tal En todos los frentes En todas las aristas Que más bien generarían Una mayor dinámica Dentro de la generación De la actividad comercial como tal Claro En un ambiente en el cual Hay negocios que están desapareciendo En este momento Esta es una inyección de liquidez Que es lo que han hecho Todos los gobiernos nacionales Del planeta en la pandemia Esto está ejecutado en cambio Por el municipio de Guayaquil Y es una oportunidad Para que vengan inversiones Uno Dos Para que se mantengan estos negocios Que han tenido problemas Para darles liquidez Y recordemos que por Guayaquil Pasa del 85% del comercio del Ecuador Tenemos puertos Tenemos un aeropuerto internacional Por lo tanto Se convierte Y la visión municipal Y la visión de la Cámara de Comercio De Guayaquil Es que se convierte En una oportunidad Para que las personas Que sean inversionistas Nos vean como un destino Para ubicar sus inversiones Se generen nuevos puestos de trabajo Que al final del día De eso se trata De darle trabajo A aquellas personas Que lo han perdido En estos meses Y incluso superar eso De ahí Siendo un pueblo de desarrollo ¿Esos son los dos únicos puntos Que se analizaron O hay otros Que también buscan El beneficio Para reactivar El sector abogado? Estamos Conversando también Sobre impuestos prediales Y también Sobre patentes de comercio Que eso se irá viendo A lo largo de esta semana Hay una mesa De lo económico Que se reúne Con la alcaldesa Todos los martes Y con otros gremios empresariales Por lo tanto Creo que se puede Seguir trabajando La alcaldesa Ha sido Muy evidente En este sentido Comprende perfectamente Lo que usted mencionaba Que si bien es cierto Hay una reducción De los ingresos Desde el Del municipio Pero durante un tiempo También es cierto Que hay una cadena Productiva Que se beneficia De todo esto de aquí Entonces Si vamos a poder Mantener esos negocios Y seguir haciendo Más negocios Por lo tanto Vamos a tener Una ventaja competitiva Frente a otras ciudades Más allá de que La idea es Que otros municipios De otros cantones También se acojan A estas ideas Porque es lo que Hay que hacer Con el país Esta suspensión De la tasa de habilitación Es para el 2021 ¿Verdad? Correcto El tema De la reducción De impuestos Y tasas Al 50% Es por 10 años Por 10 años Para negocios Vigentes Que se están ampliando Y para nuevos Ahora Ustedes también Están planteando De alguna u otra forma Un plan De comercio En la modalidad 24 horas al día ¿Qué es lo que Buscan también ahí? De nuevo Más empleo Porque si un negocio Puede funcionar Durante 24 horas Quiere decir Que debería tener Tres turnos Y esto Es lo que más Se necesita En este momento Crear nuevas fuentes De trabajo Para que las personas Puedan tener La oportunidad De recibir ingresos Al recibir ingresos Se consume más Ahora ¿Qué es lo que Está ocurriendo? Hay un acuerdo Ministerial Que permite A los negocios Operar Hasta las 10 de la noche Un acuerdo Del ministerio De gobierno Lo cual Ya no suena Un poco lejano Porque deberían ser Los gobiernos Seccionales Los que regulen Esto de aquí En este La propuesta De comercio 24 horas Incluye La posibilidad De que cualquier Negocio Que quiera Ampliar su horario De atención Lo puede hacer Porque considera Que es conveniente El que no No lo hace Pero esto Genera Primero Seguridad Porque si hay Más negocios Abiertos En un sector Eso va a crear Más seguridad Además Aumenta El turismo Y estas son Cosas Que nosotros Hemos visto Que ya han ocurrido En España Desde el año 2012 En Bogotá Como consecuencia De la pandemia Se lo ha visto Como una solución Y ya está ejecutándose Y en Perú También Es decir Para no irnos Muy lejos Por lo tanto Son opciones También Para crear Empleo Si los negocios Abren más Venden más Al vender más Tributan más Y también crean Nuevos puestos de trabajo Lo cual Hace que todo Funcione como un Círculo virtuoso ¿De quién Y de qué depende? Depende Bueno Esto lo hemos Conversado Con la alcaldesa Pero ahí hay Unas reformas Que también Hemos pedido Para que Ocurran Las reformas Tienen que ir A la asamblea nacional Primero Para que el recargo Para trabajar Por la noche No sea tan alto Como en este momento Y la segunda Petición Es que se reforme El COTAC De tal manera Que estas decisiones De que un comercio Puede abrir 24 horas Puedan ser Tomadas por los Municipios En principio Lo que se podría Hacer más rápido Es derogar El acuerdo Ministerial Que evita Que los negocios Habran más allá De las 10 de la noche Lo cual no tiene sentido Porque si mi negocio Tiene clientes A esa hora Debería poderse Abrir Para poder crear Este círculo virtuoso De que estamos Conversando Quiero agradecerle Por habernos Aceptado este diálogo Y conocer un poco más De estos planteamientos Que lo que buscan Como usted ha señalado Es dinamizar la economía Y la reactivación Del sector productivo Que tenga buen día En eso estamos Muchísimas gracias Por la invitación Gracias Juan Carlos Díaz Granados Director ejecutivo De la Cámara de Comercio De Guayaquil 7.53 Hacemos la pausa